Mapas para la vida Virginia Gawel, licenciada en psicología Directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires Te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano Y después de haber hecho la presentación habitual de esta columna semanal que nos reúne a través del contacto telefónico con la licenciada Virginia Gawel Licenciada en psicología, perdón y Directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires Allí estamos con ella Hola Virginia, buen día Buen día Rosita, hoy te escucho fantásticamente bien Qué maravilla, me alegro muchísimo Qué maravilla de la tecnología de punta Bien, bien Aquí estamos en ese tipo de días que a vos muchos no te gustan Recontra otro ñal, frío y ventoso Pero querés que te cuente algo Vir? ¿Cómo? Querés que te cuente algo? Contame El pedacito de cielo que yo veo acá desde el ventanal está celeste Es para vos, es para ti Lo ha hecho el cosmos para ti Qué lindo Bueno, yo sé que lo pasan bien ahí dentro, que se ríen De algún modo uno tiene que llevarse su cielo como su propia atmósfera donde vaya Bien Creo que eso es muy importante Trabajar para tener la propia atmósfera No siempre se puede, a veces es difícil Pero si uno se va entrenando cada vez se puede un poco mejor Seguramente que sí Aquí vamos Aquí vamos Ya estuvo anunciado el título, eh Estuvo anunciado el título Sabés que les cuento a todos nuestros escuchantes A quienes también abrazo por supuesto Que en este caso Decidí hacer lo siguiente Prometiendo a un grupo Y les voy a contar cómo es Los grupos que yo doy A los que les doy clase online Clases online Los cursos que en general duran dos meses Tres Son muy intensos Y tienen material de estudio Y doy una vez por semana Los martes a la noche en este caso Clase Con las preguntas Respondiendo a las preguntas que los alumnos me mandan Son grupos de muchos países diferentes 15 por lo menos casi siempre Y hay veces en que mandan Como en este caso Preguntas que son Dan para una respuesta tan rica Que avisé que algunas preguntas que me mandaron No me iba a alcanzar la clase entera para explicarme Entonces decidí tomar esta pregunta de Agustina Para poder convidarla a todos Porque creo que estamos todos inscritos dentro de esta pregunta Y que en este momento en particular Les cuento a los cómodos del futuro Que van a tener ya todos los problemas solucionados Porque vamos a dejar el planeta sin problemas climáticos y todo esto Ahora hay una pandemia El 5 de mayo del 2020 Entonces bueno, es un tiempo especial Lo digo con un poco humor negro Porque la verdad que no creo que el cielo se conserve muy limpio Si no hacemos grandes cambios Así que los del futuro que carguen nafta Con el esfuerzo que vamos haciendo entre todos Para seguir haciendo esfuerzos Hasta que seamos dignos de este planeta Entonces Agustina pregunta Así tema, ¿no? Esto de cerrar los ciclos Pero me gustaría Son cuatro líneas la pregunta ¿Puedo decirla completa? ¿Leerla completa? Sí, sí, sí ¿Por qué se puede entender algo recién cuando termina? Exactamente La voy a leer tal como ella la... Porque empieza diciendo Hay que cerrar un ciclo para poderlo entender Lo que más me interesa Es si hay alguna fundamentación científica sobre esta manera Como un efecto delay Que tenemos los seres humanos De aprender, de entender Una vez que un ciclo ha terminado Entonces es una gran pregunta Pregunta sobre el asunto en sí Y sobre si hay una fundamentación científica Y son tantas las respuestas Que voy a ir tratando de tomar de a poco Y con tu ayuda ¿Cómo no? Me gustaría invitarles a todos A considerar lo siguiente La psicología transpersonal Tiene una singularidad Que es dentro de todas las líneas de psicología Hoy en día entre las más actuales Porque tiene 50 años Y la más antigua Porque toma las psicologías de Oriente Y de la América precolombina Pero en Oriente particularmente De 2.500 a 5.000 años para atrás Porque en cada tradición espiritual Ha habido psicología Porque la espiritualidad en Oriente En distintas tradiciones Como es el taoísmo El budismo zen tibetano El yoga La vedanta que sostiene al yoga Hay preliminares Que así se llaman en el yoga Que es trabajar Sobre las emociones más rústicas Trabajar el enojo Trabajar el miedo Trabajar la tristeza Trabajar la envidia O sea Pero no trabajarlas como No sentirlas Que es lo que a veces Espiritualmente se nos enseña Eso es feo No lo tenés que sentir Como si fuera Aquí hay ese olor No te tapes la nariz Pero no lo huelas Es imposible Tengo nariz Estoy respirando Hay ese olor En mí hay esa emoción No puedo no sentirla Por propia decisión Pero sí Lo que da Oriente Es técnicas para trabajar Sobre los estados mentales Incluyendo en ello Cuerpo, emoción y mente O sea que cuando hablan de mental Son sensaciones Son emociones Pensamientos recurrentes Pensamientos de temor Y preocupación Entonces Oriente desarrolló Muchas técnicas Que hoy Muchos psicólogos Psiquiatras Ejercemos Yo ya no en el consultorio Pero bueno Doy formación Para el que trabaja Sobre sí O para el que atiende A pacientes en el consultorio Entonces De eso se trata Que es una psicología Primero Muy antigua Segundo Muy actual Tercero Y esto todavía no lo dije Que nos dice que La vida Implica Ciclos de evolución Personal Y colectivo La evolución En general La colectiva No es rápida No en términos de Una vida humana Cambian los procesos Tecnológicos Por ejemplo Desde que éramos chicas Hasta ahora Pero el nivel De la conciencia humana Va más despacio Va más despacio En ese sentido Entonces Lo que dice La psicología Transpersonal Y acá pongo La idea de ciclo ¿Qué es ciclo? Ciclo significa Círculo Por eso La bicicleta Tiene dos círculos Que giran ¿No? Ciclo Es un círculo Entonces Lo que está preguntando Aquí Agustina En cuanto a ¿Por qué lo comprendemos Una vez que se cierra eso? Si eso tiene un porqué Científico Si lo tiene Porque a esta psicología Le hacen grandes aportes Las neurociencias La epigenética Pero las neurociencias Particularmente La comprensión La comprensión Del cerebro humano O de los cerebros Porque son varios Pero hoy no podría Demorarme allí Los neurocientíficos Están estudiando Cómo trabajan Y cambian su cerebro Las personas que Meditan Las personas que aprenden A auto-observarse Que aprenden Cómo no enojarse De gusto A veces el enojo Es útil y funcional Muchas veces Es una ruina Vidas Cómo no sentir Temor Si no es prudencia Entonces Hay prácticas Para eso Lo que les voy a pedir A todos Es que imaginen Ese círculo Ese ciclo Que se cierra Pero Un círculo Claro Es de dos dimensiones Está en un papel dibujado Yo lo que necesitaría Es que imaginen Que ese círculo Es el primer ciclo De un resorte Que va ascendiendo Entonces El resorte Claro Cuando uno va Cerrando el círculo Ya no está En el mismo nivel Que cuando empezó Está un poquito Más arriba Y para cerrar Ese círculo Como es una escalera Cada col Va a estar un poquito Más arriba Entonces Lo que nos dice Esta psicología Es que El proceso de evolución Es cada vez Un poquito Más arriba ¿Qué significa eso? Que evolucionar Es Comprender Las cosas Desde otra perspectiva Tener Más inteligencia Emocional Mejor inteligencia Para relacionarnos Con lo que nos pasa Con el otro E inclusive Con nuestro pasado Para cambiar Nuestro presente Y mejorar Cómo vamos A resolver La vida Futura Inclusive La de esta tarde Aprender De esos ciclos Que fuimos cerrando ¿Qué pasa Si uno no aprende? Ahí sí Es una calecita O sea No es una espiral Que sube Es como una Calecita Que gira Que gira siempre En el mismo lugar Cuando la persona Empieza a trabajar Sobre sí Su primera desesperación Y después de esto Te voy a pedir ayuda Es Empezar a darse cuenta De que se Comienza a volver Previsible Para sí misma Viste Viste que En la calecita Está El que sostiene La sortija En nuestro país Por lo menos Hay un señor Que en las pocas Calecitas que quedan Sostiene Una cosita Que le ayuda Un poquito A los niños Que están arriba Del carrusel A tomarla Solo uno Va a poder tomar Esa sortija Que viene a la palabra Suerte Y el que la toma Tiene una vuelta gratis Mientras tanto Uno está en el caballito Que sube Que baja O en el avioncito O en el elefantito Cuando uno se empieza A observar A uno mismo Cómo funcionan Mis emociones Mis patrones mentales Mi manera De vincularme Con las personas Empieza a ser Ese señor De la sortija La nena Que va arriba Del caballito Y que sube Y que baja No conoce Quién va atrás Y quién va más adelante Porque está arriba De la calecita Cuando nosotros Nos subimos Y nos bajamos Ah, será posible Con todo lo que yo hago A mí nadie me reconoce Etcétera Y ese es mi caballito De hoy Y ahí estoy Subo y bajo Y subo y bajo Si me pongo afuera Y empiezo a aprender Quién es Virginia Empiezo a ver Ah, fíjate vos Primero empiezo Con el cantito De a mí nadie Me reconoce Y ahí pasa La del caballito Después viene La del avioncito Yo me voy a ir De este vínculo En el avioncito Voy a salir volando Porque esto no puede ser Yo el domingo Yo de acá Me voy Porque O sea que De la lástima De sí Paso al enojo ¿Quién lo ve? La nena del caballito No, el que está fuera Del carrusel Y después de ese ciclo Ve que hay Un autito vacío En realidad No está vacío Hay un nene chiquitito Que no le interesa nada Mira Con la mirada perdida Porque no ve a su mamá No ve a su mamá Alrededor Claro No la ve Porque está En un solo lugar Y cuando La calecita Pega la vuelta Por el otro lado Su mamá desaparece Entonces se siente Abandonado Y siente que está perdido Ahí estás Ahí está mamá No, ahí se fue La perdí La perdí La perdí Ahí está Ahí está Ahí está Ese es el ciclo Del nene Que va en el autito Cuando el señor ve Ve que entonces El patrón completo Primero sube y baja En la lástima de sí Porque nadie le reconoce Después se autoamenaza O amenaza con otros Que se va a ir Y se enoja Después siente abandono Si me voy Nadie me va a querer O sea Empieza a ver El ciclo completo Porque se ha salido Del ciclo Por lo menos Hay una parte de sí Que se le llama En oriente La conciencia testigo Que solamente puede ver Si está desde afuera Estar dentro Del patrón Es estar identificado Soy la niña desesperada Que si me dejan De querer Muero Como ese niño Moriría Si su mamá Lo abandonara O cosa parecida Entonces bueno Moriría O sería una gran desgracia Si su madre Lo abandonan En ese cochecito Entonces Para poder aprender ¿Cómo es un ciclo? Necesitamos cobrar Perspectiva Y cerraría Y cerraría esta parte Diciendo que Este tiempo De cuarentena Para mí Que miro Las vidas De los demás Además de la mía Por mi trabajo Muchísima gente Al retirarse De sus vidas Cotidianas Están dándose cuenta De que estaban Viviendo ciclos Ininterrumpidos Por no tener Tiempo De bajarse A mirar De pronto La calecita Paró Y uno dice Yo de este avioncito Me bajo Yo me bajo De la calecita O sea Y salgo corriendo La verdad Que ahora sí Hay mucha gente Que está diciendo Yo estaba viviendo Loca Yo No me hablaba Con mi pareja Yo dejé Una amistad Valiosa Yo la verdad Que ni bola Le daba a mi viejo Estaba todo el día Con el celular Estoy podrido Del celular Y me puse a charlar ¿Cómo conociste a mamá? O papá ¿Por qué no tenemos más? ¿Por qué soy hijo único? ¿Por qué no tengo hermanos? O sea Uno se empieza A hacer preguntas Uno empieza A mirar Cómo es la vida De uno Y gracias a eso Quizá Cuando salgamos Y quizás antes Inclusive Uno pueda ir Generando cambios Completos Concretos Pero Desde arriba Es más difícil O sea que Si volvemos Por último Al resorte Ahí ya Cuando uno Vio la calesita Subió Un escalón Subió A una vuelta Siguiente Entonces Si nos pasa algo parecido Ya estamos advertidos Prende puedo ver Cuando el círculo se cierra Puedo ver Porque Einstein Esto Rosita Como para empezar Te estaba escuchando Atentamente Virginia Y la verdad Que me vienen Como siempre Muchas situaciones A la mente Por un lado Vos hablabas Del que se sube Vio la calesita Y empieza a dar vueltas Y eso Me hace Figurar Lo siguiente Aquella Aquella O uno mismo Que está todo el tiempo Intentando ser El protagonista De todas Las historias Es lo que uno Supone Sí O sea Uno se pone Como protagonista Principal De todas las historias Entonces No te permite Ver Más allá Sino Que tu propio Protagonismo Sí Por el otro lado Vos hablabas De evolución De ciclos Hablabas De enojo Cuando Ese enojo Es nocivo Y cuando es sano Poder Expresarlo Entonces La pregunta Es esta La segunda ¿No? ¿Cómo te enfrentás A una persona Que no se da Los tiempos Para la Autoobservación Sí ¿Lo dejamos Para después De la tanda? Sí, sí Por favor Dale Perfectamente Gracias Virginia A vos Y ahora sí Retomamos el contacto Con la licenciada Virginia Gawel Virginia M aquí Ah Muy bien M aquí Sabes que Lo primero Que me vino a la mente Ante tu pregunta Sobre Qué pasa Con quien No se da Los tiempos Para Para poder Ver la calecita Para poder Para no estar Todo Todo el Todo el Todo el rato Involucrándose Parecía ser que Digamos que Todo el sistema Está hecho para que Uno Compre otro ticket O sea que Me bajo el caballito Y me subo al elefantito Y ahora En realidad Mientras estoy en el elefantito Estoy mal Porque solo tengo Un ticket más Una vuelta más Quiero una vuelta más Quiero una vuelta más Mientras tanto No disfruto Del elefantito Porque la verdad Es que me gustaría Ir en el tractorcito Del chico de camisa verde Ahí Ahí es donde Yo me voy a subir Entonces Rápido Va Compra el ticket Que se sube Y lo que va generando Es un cansancio Y una Insatisfacción Crónica Frustración Y por supuesto La no revisión De la vida Por lo tanto Va a repetir Repetir Calecita En vez de subir Por resorte Y me acordé Te decía De una frase De Norman Myler Que dice La voy a decir dos veces Porque yo la tengo En mi cerebro tatuada Dice Hay una ley de la vida Cruel y exacta Que afirma Que uno Debe crecer O en caso contrario Pagar de más Por seguir siendo el mismo Hay una ley de la vida Cruel y exacta Que afirma Que uno debe crecer O en caso contrario Pagar de más Por seguir siendo el mismo Seguir siendo el mismo No es ser fiel A uno mismo Es seguir En la propia necedad Y hay una singularidad En esa necedad Nos vamos a producir Daño De la misma manera Una y otra vez O sea Vamos a repetir En nuestra vida Circunstancias Parecidas En donde Por ejemplo Los demás Son ingratos Los demás No nos reconocen Los demás Abusan de nosotros Los demás Nos maltratan Los demás Se ausentan Y dejan que todo Lo haga yo En todas esas cosas Por supuesto La culpa Las tienen Las tienen Las tienen Los demás Y aquí es como si Un carpintero Que estuviese muy apurado Muy apurado Porque ya tiene que hacer Otra más Y otra silla Y tiene que cortar Las maderas Y después tiene que hacer Un carrito Después tiene que hacer Una mesa Y después tiene No se detuviera A afilar Sus herramientas ¿Qué le va a pasar? Y que cada vez Tarda más En serruchar Cada vez Tarda más En hacer Efectivamente Su trabajo Afilar La herramienta Que soy yo Tiene que ser parte De mi De mi asunto De vida Aunque No lo puedan A lo mejor Algunos imaginar Algo que yo he sabido Hacer muy bien Y que ahora no me da el cuerpo Es achar Troncos grandes Con hacha grande Porque para eso No hace falta Mucha fuerza Y hay un momento En donde Hay que traer Piedra de afilar Y afilar el hacha Si uno no hace eso Es un necio ¿Qué le va a echar La culpa A la humedad Al hacha Al tronco La culpa es de uno Que uno no para Para ver En qué condiciones Está la herramienta Y alguien Que trabaje bien Con sus herramientas Tendría que hacer Como hacía mi papá O sea La herramienta Hay que mantenerla Afilada Si hay que afilarla Sacarle el óxido Ponerla en su lugar Aprender a usar Qué es para qué Cuántos tipos De destornilladores Hay Para qué tipos De tornillo Entonces Eso es Volverme experta En mí Porque yo soy Mi calecita Yo soy Los distintos Cositos que suben Y bajan Esos son Formas de ser Son mis yoes Mis arquetipos Preferidos Y para eso Hace falta Parar Pero qué pasa Si uno no para Como preguntás vos En principio Lo que yo veo Es que ni siquiera Yendo a terapia Si la persona No quiere Cambiar Inclusive Va a ir a terapia Para darle el gusto A su esposa Ponele Hay gente Que va a terapia He sido 30 años Terapeuta Hay gente Que va a terapia Para darse Una ducha De terapia Y cree que con eso Es suficiente Con contar Y si el psicólogo Le ayuda A decir Ajá Ajá Y ajá Y eso es todo Lo que le da Y cada tanto Cada tres sesiones Le dice alguna cosa La fantasía De que está haciendo Terapia Es completa Va Habla No le devuelven Casi nada Le cobran Eso se llama Terapia No Yo diría Eso no se llama Terapia Ya fui paciente De gente así O sea El psicólogo Hoy tiene que ser Muy efectivo Tiene que darle Mucho al paciente Porque además De todo lo que es la vida Está este tiempo Entonces Una buena terapia Con un buen terapeuta Nos ayuda Es el calesitero El terapeuta Provisoriamente Es el calesitero Hasta que yo Desarrolle La capacidad De verme Entonces Cada terapeuta Le enseña a su paciente A ser su propio calesitero A ser el que tiene La sortija Y ve pasar a todos Los nenes Y que cara tiene Cuál está asustado Cuál está repitiendo Cuál está Ansioso y comiendo Un sándwich Mientras va a la calesita Y no disfruta De la calesita Cuando alguien No admite Que precisa ayuda Cuando alguien Además Ni siquiera Busca la ayuda Que se yo En un libro En estos audios Con todas las limitaciones Que esto pueda tener Particularmente Desde mi persona O lo que es un audio En una terapia Y lo más probable Es que se quede En la calesita Y va a tener Que pagar de más Por seguir siendo El mismo Va a tener Que achar más E invertir más Tiempo en achar Porque no invirtió Tiempo En afilar la herramienta Hay personas Que Rosita Están Educadas Para O por su temperamento Les da Vergüenza Pedir ayuda O les da Tanta angustia Y ansiedad Parar a ver Lo que les pasa Que tapan Esa ansiedad Consumiendo más Que puede ser Comida Cigarrillo Televisión O está El caso Del workaholic Que es La palabra En inglés Que lleva El trabajólico Sería en castellano El adicto Al trabajo Entonces No puede Estar sin hacer Nada Y esa persona Cuando va dejando Las adicciones Lo que tapan Es la posibilidad De ver la calecita Entonces Fíjate En este momento Ayer vi Un flash Del informativo Y lo que vi Fue una estampida De gente corriendo Y digo ¿Qué pasó? En Santiago del Estero Además Es una provincia De Argentina Donde no pasan Grandes noticias En general No está en los medios Era una estampida De gente Porque alguien Vendía Cigarrillos Está viendo Falta De cigarrillos En Argentina Y en otros países Porque no Está permitido Trabajar Alta bacalera Y el adicto Lo que hace es No me importa Que me dé el coronavirus Nos amontonemos Todos Como si fuera Agua Y estuviésemos En el desierto Ese paquete Para mí Te clava un cuchillo Porque ese es mío Entonces La persona No puede estar A solas Sosteniendo La ausencia De aquello Que lo adormece En su posibilidad De ver Entonces Yendo a la pregunta De que es punto De partida ¿Por qué no podemos Ver el ciclo Mientras está Aconteciendo Sino cuando ya Terminó? Si la persona Empieza a mirarse Y le pone voluntad A querer cambiar Yo quiero saber Por qué me pasa Lo que me pasa No quiero sentirme Bien meramente Quiero ver ¿Cómo hago yo Para que me pase esto? Esto es lo que yo Llego a terapia Como paciente Rosita Y que Dios Escuchante Patricia Se llama Mi teateta Patricia Yo quiero saber ¿Cómo hago yo Para generar Este tipo de situaciones Con determinado Tipo de persona? ¿Qué harías vos En mi lugar? Yo le pregunto eso A mi terapeuta Algunos contestan Otros no La mía sí Porque está fuera De mi calcita No sé con la suya Pero la mía Está bien Muy efectiva Entonces Fíjate que vos Primero haces esto Después haces esto Y fíjate Te pasó esto Con tal persona Con tal otra Ajá Entonces cuando uno Acá vendría La corrección O la respuesta A Si solo se empieza A ver Cuando uno salió Solo ahí Se empieza a ver No Hay un momento En donde uno intuye Empieza a oler Esto me huele A que yo tengo Algo que ver Con esto Y eso es un buen principio Es angustiante Porque es más fácil Que la culpa La tengan los demás Pero es muy beneficioso Porque si yo soy La responsable Yo tengo la llave No puedo abrir Tengo una lima Puedo aprender Cerrajería La puerta Es mía Tengo una llave Tengo las herramientas Aprendo cómo usarlas Abro la puerta Si la llave La tiene el otro Y me dejó encerrada Ahí sí estoy en problemas Y soy víctima Entonces Hay veces En que empezamos A entender el ciclo Antes de cerrarlo Antes de cerrarlo Y qué va pasando A nivel De la ciencia Lo que hoy La ciencia nos dice Es que La persona Que La repetición Se le llama En neurociencia Atajos Son atajos Que significa Que hemos aprendido Ciertos atajos Para sobrevivir Yo La semana pasada Por ejemplo Estaba en un estado De brutal cansancio Bestial cansancio O sea que Trabajé Más de lo que debía De lunes a lunes Dando conferencias gratuitas Porque estamos en pandemia Qué sé yo Mi cuerpo colapsó El lunes pasado Y por eso no hubo Columna el martes Yo ya sé Que eso me sucede De esa calecita Ya me bajé Pero cuando uno se descuida Ingresa esa calecita En ese caso En el mío Fue Yo salvo al planeta Yo voy a salvar al planeta Entonces hago esto Y lo otro Y lo otro Me subo ese cosito Que subo y baja Yo salvo al planeta Yo ya ayudaré Un montón de gente Estoy loca Cuando uno repite compulsivamente En ese momento Está lo más parecido Un loco Y trae consecuencias En mi caso Un ataque de fibromialgia Que desde el año pasado No tenía Entonces El ataque me para El dolor extremo Me para Y puedo mirar Ajá Mirá lo que estuve haciendo Y no me di cuenta Entonces uno Ahí puede salirse de Y puede volver a decir No, yo tengo que dejar De hacer esto Esto y lo otro Y tengo que sacarme de encima Todas estas personas Que son como Sanguijuelas Que me están chupando vida Entonces Sobre todo mensajes Y mensajes Y más pedidos De ayuda De gente Que por ahí No hace su trabajo Pidiendo ayuda Pido ayuda Para no hacer mi trabajo Que me lo resuelva el otro Entonces bueno No funciona así Entonces Cuando La vida nos para Podemos aprovechar Como en este caso De la cuarentena O como cuando tenemos eso Nos sentimos tan mal Que no nos queda otra Que parar Paramos y miramos Y pedimos ayuda A alguien calificado Entonces ya Voy con más prudencia Hacia no hacer Lo mismo de siempre Y ahí puedo elegir Conducta Tomar nuevas medidas Porque El estar en ese vértigo Me hizo no afilar Mi hacha Entonces Seguí hachando 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 Y terminó colapsada Entonces bueno Nos vuelve a pasar Daría por último Esta Esta imagen Si volvemos A ese resorte Que sube Y que Imaginemos ahora Ayúdenme Con una varita Vertical Un palito Bien bien Vertical Hacia el cielo Lo pego Al costado Del resorte ¿Si? Entonces Ahora Imaginen que Uno fuera Una vaquita De San Antonio Este bichito Tan mariquitas También se le llama La vaquita De San Antonio Ese pequeño insecto Rojito Con manchitas Negras Va subiendo Por el Por el Las vueltas Del resorte Y de pronto Dice Ay Me raspé La izquierda Me raspé Con ese palito Pero como no lo vi Me raspé Me raspé Me duele Me arde Bueno Después de quejarse Y de curarse Sigue caminito Y va subiendo Y ahora Otra vez Se raspó Pero Como lo vio venir Se raspó Pero no tanto Sigue subiendo Sigue subiendo Al siguiente ciclo Y ahí está El palito Entonces Se corre un poco A la derecha Porque el palito está Pero yo no me voy a raspar Porque ya aprendí Que ahí Aparece el palito Y hay un momento En que En forma automática Uno Ahí donde está el palito No se raspa más Esto quiere decir que Si como a mí Les vuelve a pasar A repetición Lo mismo Es importante Pedir ayuda Es importante Parar Es importante Autoobservarse Aprender eso Y también saber Que que se repita Puede ser Que estemos siendo Esa vaquita De San Antonio Que va Le parece Que le pasa Lo mismo Que la última vez Pero no Porque no está En un plano Está subiendo Todavía no lo sabe Lo empieza a saber Cuando ve que pudo evitarlo Cuando se quedó menos En un vínculo de maltrato Cuando pudo poner un límite Cuando siguió de largo Entonces el palito Entonces el palito parece el mismo Pero uno ya no es el mismo El palito es el mismo Pero yo Ya no Ya no me raspo O me raspo menos No me raspo Y ya por ahí Ni siquiera subo La vaquita de San Antonio Tiene alas Descubre que puede volar Así que se va A otro resorte En todo caso Más o menos esto Rosita querida Sí No Quería agregar Una sola cosita Por favor Qué difícil que es Hallar serenidad ¿No? Y manejarse con prudencia Mucho A mí me gusta mucho Como dice Melisa Biondi Mi ahijada Querida psicóloga Que vive en Daramsala India Ella cambia las palabras Difícil por desafiante ¿No? Entonces Cuando Yo me encuentro diciendo Qué difícil Qué difícil Qué difícil Sí Claro que es difícil Pero cuando uno Dice esto Es desafiante Es como Que la vida Me interpela En esto Que me duele Esto mismo Que a mí me pasa Le pasa a una familia Una familia Es una calecita completa O sea Que hay ciclos Que son De una pareja Va por acá Por acá Por acá Luego sucede esto Y ya uno puede prever Que después va a suceder Lo otro Y luego lo otro Eso es lo que hace Un terapeuta de pareja Mira el ciclo de la pareja Ahora están en el ciclo De nos reconciliamos Qué lindo No te puedo perder Cuánto te amo Sos la más hermosa Etcétera Etcétera Después entra en este Y para que no sea un círculo Sino entrar en un resorte La pareja La familia Hace falta trabajo Trabajo sobre sí No sucede En general Por generación espontánea Y luego Hay ciclos De una sociedad Y de la humanidad Completa Entonces Como humanidad En este momento En este momento Diría Hay buenas noticias Toda la mugre asquerosa De las cloacas Está a la vista Entonces Podemos Entrar En otro ciclo Podemos ser Ese pequeño Precioso insecto Que da la vueltita Y decir Esto no lo quiero más Cuando yo me entero De que Fijate vos Por ejemplo Si hay Más de mil millones De personas Por año Que mueren A consecuencia De la devastación Seguramente son más De la devastación Y contaminación Del planeta La pandemia Es tremenda Son no sé cuántos 300 mil personas Que han muerto Por ahora O algo así Bueno ¿Qué pasa En este momento Con todo lo que no se fumiga Todo lo que no se contamina Por un lado se mueren vidas Por otro lado se salvan vidas Pero cuando salgamos todos Del hormiguero Vamos a ser otra vez Matadores de gente Matándonos en el tránsito Matándonos de otras maneras Entonces Subamos entre todos Todos Necesitamos ser partícipes De que la humanidad No siga girando en círculos Porque si no Lo que estamos haciendo Es como si hubiera un resorte Enterrado Y estuviéramos yendo Cada vuelta Más abajo Más abajo Más abajo Hasta la aniquilación De la especie Y no es catastrofismo Es ciencia Me olvidé de decir Una persona Con esto redondeo Que trabaja sobre sí Va cambiando su cerebro O sea que hay un sustento De lo que significa La evolución De una persona En que Si una persona Se dispone a hacer Terapia Para cambiar Algo De su ciclo emocional Se hacen Muestras De imágenes De imágenes De imágenes De neuroimágenes Del cerebro De esa persona Por ejemplo Sufre por Abandono Entonces Sufre por cada persona Que la abandona Toma por ende Personas que le garanticen El abandono Inclusive Inclusive tiene comportamientos Para asegurarse De que un amigo O una pareja Termine abandonándolo Si esa persona Eso implica Ciertos circuitos cerebrales Que se verifican En una En un estudio Neurológico Profundo Neuroimágenes De cómo está El cerebro Cuando se está En duelo Por abandono Eso Se cicatriza Por llamarlo así Cambia Y si esa persona Empieza A trabajar Sobre sí Cuando Enfrente una pérdida Supongamos Que una amiga No le habla más O se separa Se le hace Un estudio De neuroimagen Y por comparación Como una radiografía De algo Quebrado Y soldado Ese cerebro De alguien Que se ha empoderado Que se ha fortalecido A sí mismo No da El mismo El coloramiento Porque son por colores No da La misma coloración En la neuroimagen De la persona Que ahora Está bajo situación De abandono Pero está fortalecida Y confiada En sí misma Le duele Pero ya no muere Por eso Y así Todos los trabajos Que hacemos Sobre nosotros Va haciendo cambios En nuestro cerebro Y cuando nos queremos Acordar La constatación Práctica Es que Uno dice Uh Como hemos dicho Muchas veces En otro momento Yo hubiera estado Tres semanas Sin salir de mi casa Auto Acuarentenado Llorando Moco tendido Como decimos En la Argentina Y en este momento Me entristecí dos días Y seguí con mi vida O me hubiera enojado Y en este momento Me encogí de hombros Y seguí O sea Todo cambio En lo que Parece invisible Porque es el ánimo La conducta Tiene un correlato De cambio en el cerebro Y las neurociencias Hoy Lo afirman Es así Cambiamos nuestro cerebro A través de la psicoterapia Y del trabajo Sobre sí De la meditación Y todo lo demás Más o menos esto Rosita Quería Virginia Me gustaría que cerraras Con esa frase De que hay una ley De la vida Como no Como no Claro que sí Hay una ley De vida De la vida Hay una ley De la vida Cruel y exacta Que afirma Que uno debe crecer O en caso contrario Pagar de más Por seguir siendo el mismo El mismo El mismo Justo Sí Es impactante Y justamente Cerrando ciclos Uno ve que está pagando de más Y la vida nos muestra En dónde En aquello que se repite Otra vez Otra vez Pago la cuota 50 Y al mes siguiente Viene la cuota 50 Otra vez Pago de más Así que bueno Infinitamente Por este Abordaje de hoy La verdad que me gustó muchísimo Y creo que a la audiencia Lo mismo Y a los que escuchan hoy Y a los que escucharán Dentro de un tiempo Les pasará Seguramente Lo mismo Muchas gracias Rosita Sabés Te pediría vos O a Chiqui Si podemos dejar nuevamente El teléfono Para los que quieran enviar temas Que hace rato Que no recibimos Serán bienvenidos Dejan un mensaje de Whatsapp Desde cualquier lugar del mundo Es verdad Es verdad Es el Más 54 9 23 23 5 2 6 4 9 7 Perfectísimo Van a encontrar Todas las demás columnas En Youtube Que son como 50 Y ahí está El número Que acaba de decir Rosita Y esta columna Va a ser subida La semana que viene Así que Van a poder Reescucharla En esto de cerrar ciclos La buscan en Youtube Y van a encontrar el teléfono Para mandar temas Gracias Virginia Un abrazo enorme A todo el equipo Chiqui Rosita Escuchantes Que son parte del equipo Y también por supuesto A Mario Luis Gawel Que es mi hermanito adorado Y que se ocupa Del sonido Y por supuesto También a Agustina Mi querida alumna Por hacer esta pregunta Que como vemos Daría para mucho más Gracias Rosita querida Al contrario Que tengas una excelente jornada Gracias Bueno El abordaje Como siempre Claro y sencillo De la licenciada En psicología Virginia Gawel Sobre esta propuesta Que hizo Agustina ¿Cómo se puede entender Algo recién Cuando termina? Ese Era nuestro tema De hoy ¿Cómo se puede entender